Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a MiceGard Volvemos con los ratones vikingos y seguimos la historia donde la dejamos Aquí tenemos a nuestro héroe y vamos a ver que podemos hacer hoy en misiones Vale, tenemos aquí la de peregrinación y hora de brujas Tiempos complejos requieren soluciones complejas En busca de ayuda para la aldea, Maisel decide ir a una vieja bruja Vamos a ver si no nos encontramos muchos sapos de por medio Uy, esta parte no está traducida, gente Esto sí que es raro, madre ratón Pero el texto no está traducido, ya sabéis que me regalaron la clave Para que lo fuera jugando y parece que la primera parte sí que estaba doblada Pero esta parte en concreto no está doblada Pero bueno, a ver Modo arqueros Vale, por aquí ranitas Vale Vamos a ir Con lo seguro Vale, estas van con escudo Vale, vale Que no nos quiten mucha vida Que luego nos resentimos Un arquero Es que si le doy mejor Ya tengo las tres Vale, vamos a farmear esta piedra Que nos va a servir para luego mejorar Nuestra base Modo arquero Y vamos a ir por la izquierda A ver que hay Aparte de más Sucias ranas Vale A ver Estos de escudo Y ahora Ay, no Me lo he comido Bueno Vale, a ver si estos no nos dan Aquí hay más piedra Es súper importante esta piedra Para mejorar la base Y los stats luego Porque habrá misiones más complicadas Que nos hagan falta Así que Ni tan mal Espero que os esté gustando la serie La estáis apoyando más de lo que pensaba Así que Si os sigue gustando más Y queréis más Suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Que me ayudáis muchísimo Con el algoritmo de YouTube Vale, así lo recomienda más Es un juego Que a mí me está gustando bastante Muy sencillito 2D Los gráficos Para mí me parecen Súper molones Para Para lo que son Y no sé A mí me parece muy guay el juego Quizás Me haría falta Alguna mecánica más Aparte el 1, 2, 3 Que es por libre En escudo Y en arquero Pero bueno Es un juego muy sencillito Y a mí me parece muy guay Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Vosotros del juego Que os está apareciendo Y si lo compraríais Y si lo jugaríais Tenéis El enlace A la tienda En Steam Vale Yo no me llevo nada Simplemente Pues lo tengo ahí Porque es un juego De un estudio pequeñito O poco conocido Y puse El enlace De Steam Vale No sé a cuánto está Ahora mismo En Steam Vale A mí me lo regalaron Así que Mira Aquí tenemos la bruja A ver También está en inglés Toda la Toda la misión Está en inglés Eso sí que es una pena Sobre todo Para alguien como yo Que no sabe Inglés Pero bueno Que nos da una poción De algo Ese es el resumen Hecha con setas Por lo que veo En la imagen Pero bueno No me voy a complicar Sí Voy a aceptar No sé Que he aceptado Pero Si una bruja Me da poción Yo acepto Vale Lo paso rápido Total Si no me entero Vale Pues volvemos A estar en el poblado Y ahora podremos Mejorar Algo Estas son las pociones De salud Restauran el doble De la salud Es que todavía No tengo pociones Entonces Y las explosiones Causan la mitad De daño Esto sí que me interesa Oh también Va con El tonel este Que guay Esto ya está subido Esto también Esto era lo de la zona segura Ni la he visto La zona segura Como he ido por otro camino Y ahora faltaría Esta Y esta que desbloqueamos El otro día Del ajuste de cuentas Y esta es Peregrinación Voy a hacer la de la Peregrinación Dos misiones En un vídeo También está en inglés Esta Que raro Todas las demás Estaban en En castellano O en español Me parece raro Pero bueno Vamos A avanzar un poquito Y así Dos misiones Vale Aquí o vas por uno O vas por otro No Te vienen Te vienen todos Vale Venga Ahora se han quedado Los arqueros Sin defensa O también han venido ¿No hay arquero? Ay no hay arquero Vale ¿A qué le doy? Ahí le doy Tres flechas Tres flechas Vale Quiero ver Esta parte de abajo Venga Que no me tiren La lechuga aquella Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Vale No 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 Mira La IA Es un poco La de Power Se ha quedado ahí Venga A ver Ahora vendrá La mariquita Se lo lleva Esto me parece Súper bestia Cuidado Mira 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 Y se ha ido Hasta luego Bueno No sé qué bonus Nos da Cuando rescatamos A algún compañero No sé si nos da Algún tipo de bonus Pero bueno Vale Arqueros Arqueros Molaría Poder mejorar En plan Flechas incendiarias O alguna fumada Así Vale Ahí me venía un poco arriba ¿Le puedo dar allí? Sí Este no le da ninguna Vale Vamos a farmear Formación tortuga Bueno Por suerte Tenemos aquí Restauración de vida Así que ni tan mal Vamos a farmear Esta piedrecita No sé No me he fijado Nunca Si puedo Volver a chetar Las casas Que ya he Que ya he conseguido ¿Sabes? No sé si las puedo Como mejorar Eso es una poción De Bueno Un poco innecesaria Pero bueno Me pongo Un restauro Lo de ahora Y me pongo 150 Encima ahora Las explosiones Como me he mejorado La caseta De las explosiones Me hacen menos daño Estas calabazas También me gustaría Que se pudieran Coger Para hacer algo Ya que están En el mapa Decorado así No sé Los pocos elementos Que hay Que se pudieran También Utilizar Estaría guay Algún Lo que sé Te restaura Un punto de salud O algo Por en plan Has comido Tal Salud Vale Vale Sabía yo Que me iban a aparecer A escondidas Sucias ranas Vale Formación Arqueros Vale Yo por aquí Creo que me van a volver A saltar Por la espalda En cualquier momento Pero bueno Estas cosas Tampoco sé Lo que son No No hacen nada Y volvemos Con el sacerdote Mira esta parte Si que está en español Ha pasado mucho tiempo Desde que alguien Visitó este santuario Pensé que los ratones Habían olvidado Completamente El camino Hasta aquí La peregrinación A ver si nos da Algún tipo de bufo Limpiaría Pero no estaría He derrotado enemigos Muchos más temibles Que estos Sabios Supongo que puedo manejar Un poco de hierba Vale A ver Vamos a ir Pop, pop, pop Pop, pop ¿Qué hay que hacer aquí? Esto me pasa por no leer Destruye la basura De hiedra Ah vale Simplemente tengo que Reventarla Y ya Vale Los demás podrían hacer algo ¿Me pincha o algo? No Bueno pues quito la grande Y ya ¿no? También la pequeñita Ah la pequeñita también Formación tortuga Que peguen todos Si no Solo trabajo yo aquí Antes digo El sacerdote Podría hacer algo Lo has hecho bien Muy bien Ahora es mucho más Agradable rezar aquí Si no hubiera dejado Esto hecho una mierda A los dioses No solo les gustan Las oraciones También aprecian Las ofrendas Valoran tu cuidado Con un santuario Créeme Estamos en guerra Cada clavo Y cada tronco Cuenta Unos hasta caño Joven héroe Si Si los dioses Te favorecen Lo superarás todo Entonces estás listo Para hacer una ofrenda Diez piedras Mira Aceptar Los antepasados Bla 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 Yo tampoco debería Quedarme corto Acepta esta ofrenda En honor de Freya Y otros dioses Vale Bla 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 Pasa a paso Bla 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 Demisegar La guerra No espera a nadie Bueno Espero que me haya dado Algún Tipo de buffo Esas diez piedras Y ahora sí que lo voy a dejar Por aquí Así tenemos un vídeo Con dos misiones Y un poquito más largo No sé si se habrá desbloqueado Algo más Vamos a mirar el mapa Antes de acabar de cerrar No La siguiente ya tiene que ser Esta Que estaba un poquitín Más complicada Así que nada Lo voy a dejar por aquí Recordad suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Que cualquier interacción Que hagáis Con el vídeo Me ayudáis muchísimo Va el canal de Youtube Y nada El próximo día Más y mejor Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Gracias por ver el video.